Y ahora presentamos, en la Mañana Latina, nuestro entrevistado del día. Diez señores, el ingeniero Wellington Mejía está con nosotros aquí en el programa. Vamos a tocar temas interesantes. Y como es una persona que fue autoridad, diputado, y estuvo recientemente participando en el proceso, buscando ser el alcalde del municipio de Bonao y una persona ducha, porque también es un alto dirigente. Y es politólogo. Politólogo de verdad. Y de verdad, verdad. Estudiado. No es que se puso un título, no, no. Es politólogo, porque hablan de política, ¿no? Politólogo, un magista. Sí. Con todo lo que acabo de ver, a lo loco, ¿no? No, no, tranquilo. Y es un alto dirigente del Partido Reformista. Y como Israel dijo, Israel dijo, politólogo. Nos gustaría, sí, ingeniero, no sé si usted... Si usted quiere compartir con nosotros el comentario que estábamos haciendo. Usted como politólogo y como una persona con experiencia, es que en un escenario como el que se está viviendo en el momento, viendo las tres fuerzas políticas que están gravitando, aunque aquí en República Dominicana existe lo que es... No hay un tripartidismo, como se dice, ni siquiera un bipartidismo. Aunque Lionel Fernández salió y tiene su fuerza, pero aquí siempre de un bipartidismo hasta ahora. El escenario, así, ¿qué usted cree de estas encuestas que han estado saliendo? Aunque ese no es el tema por el que usted vino al programa, pero usted con experiencia, usted sabe de eso. Usted manejó muchas encuestas ahora en el proceso reciente. Así es, muy buenos días. Encantado de estar aquí. He estado un poco en los medios, pero digo, por la misma situación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya aquí tenemos la medida de lugar y estamos aquí participando y siempre es un placer venir aquí. Un saludo primero a José Aníbal, que debe estar en su casa todavía. Sí, sí, sí. Mira, indefectiblemente las encuestas son como ustedes lo decían ahorita, un reflejo de la realidad. En el caso de las dos firmas que ustedes han estado hablando, cuando son firmas de mucho prestigio, real y efectivamente es difícil poner en juego su prestigio. Sin embargo, no quiere decir, usted ahorita mencionó algo que sea palabra de Dios, en el caso de los comentarios de Leonel Fernández, pero también en el caso de las encuestas. Porque si bien es como se refleja de esa fotografía de ese momento, las cosas son dinámicas, imagen política, imagen en nuestro país, que es sui generi, y que a veces suceden hechos que te cambian la realidad completamente. Tú decías que hay un bipartidismo. Aquí no hay bipartidismo en este momento. Leonel Fernández es una realidad. Fue presidente tres veces. Y Leonel Fernández es una figura que indiscutiblemente, de los candidatos que están participando, es el más carismático. Y que tiene mejor manejo de todo. En todo, en todo. No solo en lo que tiene que ver con la parte comunicacional y en ese carisma que refleja, sino también que tiene una experiencia de Estado. Y que la gente está pensando y sabe que nosotros estamos sumidos en una crisis, en una crisis sanitaria. Pero vamos a una crisis probablemente peor que la crisis económica. Y de los candidatos que están terciando indiscutiblemente que Leonel Fernández es quien tiene la mayor capacidad para el manejo de esta crisis. No porque nosotros lo estemos diciendo, sino porque ya pasó y lo demostró. Cuando la crisis del 2004, cuando él vuelve y reasume el poder, que encuentra una tasa del dólar exorbitante. Y que a partir, para no irme a su periodo del 96-2000, que fue un periodo de gobierno muy aceptable, donde hubo grandes transformaciones en nuestro país. Porque si bien es cierto que él recibió el país, como bien lo mencionó Joaquín Balaguer, le entregaron un avión en la pista que solamente necesitaba que lo despegara, y él lo hizo. Entonces, en esta realidad, Leonel Fernández es la persona que está más acabada, pero volviendo a más acabada, más terminada para el manejo de la cosa pública. Volviendo al asunto de las encuestas. Entonces, tú tienes esa fotografía. Y te mencionaba que te puede cambiar un hecho. Si no recordemos, la lamentable partida del doctor José Francisco Peña Gómez, que hubo candidatos que estaban acostados en su casa, y que ese hecho, el caso del propio padre del candidato del PRM en este momento, que nadie podía imaginarse que iba a ser senador por Santiago. Y sucedió ese hecho. Pero lo acabamos de vivir recientemente, en las elecciones pasadas, en lo que pudo haber pasado en febrero. La realidad política, lo que nosotros teníamos en las elecciones municipales de febrero, cambió radicalmente. Y nosotros lo vivimos. Y fuimos, hasta cierto punto, víctima de eso. De el hecho de que vino, y dos días antes, el gobierno, bueno, metió un cuco, metió un miedo, con todo lo que tiene que ver con la pandemia. Y la gente, ¿qué pasó? Las encuestas te decían que, entre el 60 y el 65% de las personas, estaban dispuestos a ir a votar, por el candidato que sea. Votó un 40% para el caso del municipio de Gonao. Y entonces, eso fue precisamente, sí, pero fue provocada. O sea, hubo un hecho. O sea, que tú, en estos 11 días que faltan, no se sabe cuántos hechos pueden suceder. Entonces, si bien es cierto que la realidad que te dicen esas encuestas, en este momento, tú la puedas o no la puedas creer. Y en el caso de la firma que viene, la Mark Payne, que también tiene prestigio, sin embargo, en la pasada, utilizó una metodología, que no es confiable, como ellos mismos le habían dicho, que fue la metodología telefónica, por una serie de factores que se dan en nuestro país, con lo que tiene que ver con la telefonía fija, que no utilizaron la telefonía móvil, cuánto, o sea, que la muestra no es realmente representativa. Porque tú tienes un 30% de los hogares dominicanos que no tienen teléfono en su casa. Pero además de eso, tú no puedes segmentarlo, en el caso de socioeconómico. Entonces, esa no es una muestra representativa. Yo espero que la siguiente publicación ya ha sido con un cuestionario cara a cara, y nosotros verla. Sí te puedo decir, como dijo el presidente Fernández en los tweets, de que aquí hay tres fuerzas políticas. Y que yo no tengo la menor duda de que nosotros vamos a una segunda vuelta, de que el país se va a abocar a una segunda vuelta, uno quiera o no quiera. Ahora bien, ¿qué es lo más importante en esto? Que cada ciudadano tenga la conciencia clara de la importancia de ir a votar, para que no nos estemos lamentando. Porque nosotros decimos, bueno, me gusta fulano, me gusta mengano, pero después no lo respaldamos, no vamos y ejercemos ese derecho ciudadano que nosotros tenemos. Entonces, yo quiero primero invitar a que todo el mundo vaya a votar, y que lo haga por el candidato que quiera. En el caso específico de nosotros, el Partido Reformista, y en el caso mío, entiendo que Leónel Fernández es la mejor candidatura para esta situación. En este momento, nosotros, de hecho, es el candidato del Partido Reformista, somos quienes encabezamos la coalición. Y estamos seguros que vamos a estar compitiendo, como lo hemos venido haciendo. Ustedes ven la diferencia con que publica el caso de Gallup, y la diferencia con que publica el caso de la Greenberg. Entonces, en ese sentido, cuando me refiero, cuando digo la diferencia, me refiero a Leónel Fernández, en el caso de la coalición que nosotros representamos. Eso te quiere decir que de una manera u otra, las muestras también pueden estar cerradas, o no puede ser la misma metodología, porque tú tienes una diferencia muy amplia. En este caso, de ocho, la otra te da quince. Y entonces, lo que yo te puedo asegurar es que nosotros lo vivimos, y lo sabemos, y tenemos encuestas internas, que Leónel Fernández marca sobre el 20%, para ser objetivo. Leónel Fernández está marcando sobre el 20%. Eso te quiere decir que indiscutiblemente habrá un escenario de segunda vuelta. Ingeniero, entonces, si se mantiene esta tendencia de lo que indican estas encuestas, una segunda vuelta sería entre Abinader y Gonzalo Castillo. Entonces, ¿ya pasaría a quién apoyaría de estos dos Leónel Fernández para determinar entonces quién pasaría, quién ganaría las elecciones en esa segunda vuelta? ¿Quién cree usted que sería, en caso de que siga en esta tendencia de lo que indican estas encuestas, que vayan entonces a la segunda vuelta? ¿Con quién usted cree que estaría apoyando a Leónel Fernández? A mí me gustaría, antes de, es muy correcta la pregunta de Isarael, está ahí mismo preguntarle al ingeniero, él como persona. Ajá. Sí, porque una segunda vuelta, Leónel quedó fuera, entonces, va el penco y va a Abinader. Ya Leónel quedó fuera, ahora Leónel tiene los números y los votos para cualquier situación. El ingeniero per se, como persona. Usted le está preguntando, no, usted le está preguntando. Y también el partido reformista, porque el partido reformista está apoyando a Leónel Fernández, pero ya, si en dado caso, Leónel no entra en la competencia de la segunda vuelta, ya el partido reformista tiene opción. Pero usted le está preguntando, ya Leónel sale, PLD, PRM, ahora el ingeniero, ¿para dónde se iría? Mira, lo primero que yo tengo que decir. Como persona. Lo primero que tengo que decir es que en una segunda vuelta, lo que sí es seguro es que van dos candidatos. Dos candidatos. O dos fuerzas políticas. No necesariamente tiene que ser, como usted bien dice, el penco y Luis Abinader. Luis Abinader. Puede ser Leónel Fernández y el penco o Leónel Fernández y Luis Abinader. O sea, y dando fuerza política. Claro, claro. Ahora bien, en el caso de la pregunta específica que usted se refiere y la que usted se refiere, yo no puedo decidir por Leónel Fernández. Ya en el caso de la fuerza del pueblo, porque Feli lo refleja muy bien, nosotros tenemos acuerdos políticos de cara a estas elecciones y yo espero que se va a mantener y espero que se mantenga también de cara a la segunda vuelta y espero que nosotros estemos participando en la segunda vuelta. A eso que nosotros aspiramos y para eso estamos trabajando. Ahora, de no ser así, entonces en el caso particular, nosotros representamos y pertenecemos a una organización política que es el Partido Reformista, entonces ya nosotros el día 6, el día 7 de julio estaremos tomando esa clase de decisión. Aunque hay que, los numeritos, por ejemplo, si tú coges, la gente nada más velo, hay personas que leen los titulares de los periódicos pero no leen el cuerpo, por ejemplo, en la Galo, si te das cuenta, dice que, por ejemplo, el 50% de los reformistas apoya a Gonzalo y el 14% a Leónel Fernández. Dentro de los numeritos que presenta la Galo ya fuera de los números macros que son los que la gente nada más ve. Ah, 53, tanto, tanto, tanto. La tradición es que nosotros, pero claro, lo que pasa es que nosotros, no tenemos tan tendencia, un grupo estaba para un lado, otro para otro, el ingeniero lo sabe, el 14% de los reformistas apoyan a, según la Galo, y el 50%, el 14% apoyan, están apoyando a Leónel Fernández, de los reformistas. En los últimos procesos electorales, nosotros hemos pactado más, hemos pactado más, precisamente con Leónel Fernández o con el PLD que con el PRM. Eso ha sucedido y por eso se refleja eso en las encuestas. Sin embargo, nosotros hemos estado participando en la institucionalidad y somos miembros de la dirección política a nivel nacional del Partido Reformista y entonces, nosotros a ver si hay cosas o decisiones que nosotros, independientemente que estemos o no estemos de acuerdo, pero mientras estemos en la organización política, nos vamos a ceñir a la voluntad de la mayoría y eso pasa. Ahora, por eso te digo, ya eso es una decisión que la dirección política nuestra la estaría tomando el día 6, el día 7 de julio. Si eso sucediera, lo que sí nosotros vamos a estar trabajando para que Leónel Fernández vaya a una segunda vuelta. Bien, excelente. Y si van a una segunda vuelta el ingeniero, ¿qué va a hacer el ingeniero? Trabajar más duro. No, porque él está trabajando para ir con Leónel a la segunda. Sí, por Leónel Fernández. Y si Leónel queda afuera. Ah, pero si queda afuera, entonces ya el 6 o el 7 se va a terminar. Yo espero que llegue ese momento. Lo importante es que tú y yo casi siempre vamos a estar juntos. Casi siempre. Somos amigos. Ingeniero, vamos a los macros y vamos a los micros. Hay un candidato del Partido Reformista que muchas personas muy capacitadas hay muchas personas que no lo conocen ya así en esa parte en la parte política pero que sí es el candidato a senador por la organización del Partido Reformista que entonces nos gustaría saber porque en lo macro hay una cosa con el Partido Reformista y en lo micro hay otra porque por ejemplo él va por el Partido Reformista y el PRM que están aliados en este momento prácticamente no van unidos en ese sentido. Entonces nos gustaría saber con relación a Ogando el ingeniero Ogando es el candidato del Partido Reformista ingeniero. Así es. El ingeniero Ogando es una persona de aquí de Bonao tiene su familia por muchos años tiene sus empresas en Bonao él es ingeniero químico trabajó muchos años en la Falcon Bridge Dominicana es una persona con mucha reputación a nivel académico y a nivel de su formación profesional también en su formación personal el Partido Reformista decidió llevar una candidatura propia a la candidatura a senador y eligió la figura del ingeniero Ogando quien estuvo participando con nosotros en todo el trayecto de lo que fue la candidatura municipal fue precisamente el jefe de campaña nuestro es un político de larga data él viene de las filas del Partido Revolucionario Dominicano en ese entonces después PRM decidió participar junto con nosotros y te puedo decir que en este momento el ingeniero Ogando es que mucha gente no lo conocía ya lo está conociendo y en la medida que la gente lo va conociendo en la medida que la gente va conociendo su propuesta sobre todo porque es el único candidato que tiene una propuesta de los tres que están participando como candidatos a senadores es el único que te habla del tema para el cual él va a trabajar incluso que dice un eslogan que me gusta bastante cuando lo dice como candidato yo te lo prometo pero como senador yo te lo consigo o sea es un candidato que tiene para cada una de las áreas una propuesta terminada tú te pones a ver el candidato de un lado y lo que va y te dice es que se van o que tal cosa o que lo otro y es chachara política entonces el otro candidato bueno tiene su su fundamento en todo lo que tiene que ver indiscutiblemente que tiene unos hechos que presentar pero que pero no tiene ninguna propuesta legislativa en este momento que no sea la clientelar que parte de esa clientelar nosotros la lavamos porque tienes algunos programas concretos que nosotros estamos de acuerdo como el caso de lo que tiene que ver en la parte académica estudiantil sin embargo no tiene una sola propuesta y te puedo decir de que nosotros lamentablemente en los últimos periodos aquí hemos tenido periodos legislativamente hablando muertos nosotros del 2006 hacia acá no tenemos una sola ley que tú la puedas celebrar una sola ley que ninguno y no me refiero solamente en el caso senatorial me refiero en el caso de los diputados también lamentablemente a pesar de que de que algunos de ellos van a continuar estando ahí y yo lo que siempre en cada una de mis intervenciones los invito a que combinen a que nos dejemos de estar solamente pensando que nuestro pueblo lo único que necesita es una resolución de un problema particular que no digo que sea malo sin embargo nosotros tenemos que enfocarnos que usted es un legislador para fiscalizar que usted es un legislador para representar que usted es un legislador para legislar y tener propuestas concretas de que nosotros necesitamos para mí es muy doloroso todavía yo tener que estar hablando de que aquí tenemos dos situaciones en el caso específico de la provincia que se resuelven demasiado fácil y que uno solo de los legisladores del 2006 para acá no haya tenido la voluntad de resolver esa situación que es el caso de lo que tiene que ver de la situación de en el caso electoralmente hablando que como se se malinterpreta de lo de Juma Bejucal y Bonao que puede entrar hasta en una litis judicial en el caso de que el alcalde o el director municipal de Juma Bejucal decidiera llevarlo porque él dice bueno pero todos electores votaron por mí yo soy quien tiene que representarlo y sin embargo aquí ningún legislador se mueve con eso cuando hemos dicho siempre que eso es una simple ley que te pasa sin ningún problema solamente tú tienes que ponerte de acuerdo entre ellos delimitar la frontera especificarlo nosotros fue quien hicimos esa ley porque yo siempre he dicho en cuanto a los votos le llega a Juma pero en cuanto al trabajo afecta y los recursos no pero los recursos le llegan a Bonao y la responsabilidad del alcalde de Bonao en eso estamos claros la responsabilidad porque Hacienda interpreta bien el espíritu de la ley quien no interpreta bien es la junta central electoral y por eso agarra un mapa y dice bueno Caño Grande es todo esto cuando Caño Grande lo que se refiere a la ley es Rito que está por ahí por Marino López por por el residencial y el residencial Villa después de Chávez de Hugo Chávez entonces pero te digo que ellos pudieran entonces especificarlo en la ley pero la otra ley porque esa ley tú la sometes y no tiene nada que ver con los legisladores de Higüey o lo de Montecristi o lo de Sánchez Ramírez entonces sencillamente va a pasar sin ningún problema porque no le afecta a ellos no le afecta para nada entonces sencillamente ellos van a votar por lo que digan los legisladores de la mayoría entonces ¿de qué estamos hablando? de que ninguno ha tenido la voluntad de ejercer ese liderazgo entonces tú me dices que me busquen cualquiera de ellos una sola ley entonces no tienen nada que mostrar y entonces esa es nuestra realidad pero la otra ley es la del Consejo Provincial de Desarrollo que siempre hemos dicho de que tiene que manejarse de forma institucional que no puede seguir y siempre ha sido así desde que fue creado que también es una ley nuestra el hecho de que nosotros hiciéramos que se transfirieran los recursos de las acciones de Corde del gobierno a través de Corde a favor de esta provincia pero sin embargo hemos tenido que que bueno que todo lo está manejando un grupo permanentemente que nosotros hemos dicho bueno yo estoy de acuerdo con que se haga una ley y que hasta el propio presidente de la república siempre lo digo saque en nombre el presidente del consejo pero conoce al gobernador por razones de tiempo por razones de logística porque quien tiene que estar en el Consejo Provincial de Desarrollo debe ser un gerente debe ser un gerente por eso yo digo debe nombrarle al gobierno este el que viene el que sea pero un gerente para que administre los recursos porque ese consejo ha manejado más recursos que el ministerio de la mujer y que el ministerio de la juventud y en ocasiones hasta que el ministerio de deportes entonces nosotros aquí tenemos una bendición que no hemos bajado con eso y que Dios nos plantó para que nosotros recibiéramos esos recursos pero sin embargo ha sido en muchas ocasiones mal utilizado entonces el ingeniero Gando tiene toda esa propuesta clara y el partido reformista siempre lo ha tenido clara y por eso nosotros decidimos presentar a nuestro candidato a senador en el caso específico de los diputados nosotros entonces vamos aliados con la fuerza del pueblo o sea la nueva ley el sistema de partidos te permite la ley de partidos y el sistema electoral te permite hacer esas alianzas puntuales y eso es interesante y eso es bueno escúcheme ingeniero que usted dice entonces que en esa candidatura al senador van también aliados con la fuerza del pueblo nos lo vamos solo en la candidatura solo solo ¿cuáles son los tres candidatos de la fuerza? está Darío está el doctor Darío Rodríguez está Tati Santos y está José Fili que es el candidato del partido reformista del candidato ¿y el senador entonces Ogando? el senador el ingeniero Ogando porque recuerden que serán tres boletas que le van a entregar la boleta presidencial que nada más tenemos que ir a marcar la cara del doctor Leónel Fernández en la casilla tres en la casilla tres la cara del doctor Leónel Fernández la boleta senatorial la cara en la casilla tres del ingeniero Ogando y en la boleta de la fuerza del pueblo en la boleta en la boleta de diputados seleccionar uno de los tres en la casilla tres también correcto en la casilla tres que para el caso nuestro el de candidato del partido reformista es José Fili ok excelente y es por eso que usted quiere que voten por José Fili nosotros estamos apoyando a José Fili públicamente ah muy bien ok ingeniero yo lo apoyo también a José Fili usted pasó por un proceso un proceso reciente fue candidato a la alcaldía por la por la por la coalición fuerza del pueblo partido reformista o reformista o fuerza del pueblo es que qué experiencia le dejó sus aspiraciones aunque no haya ganado teniendo buenas propuestas pero qué experiencia usted le saca a ese proceso reciente mira para mí yo la experiencia siempre yo busco la parte positiva en el caso de no logramos nuestro propósito nosotros todo lo que vinimos y dijimos en los medios de comunicación siempre fue cierto en cómo nos situaban las encuestas se dio un fenómeno político que bien lo puedo explicar nosotros nos sentimos bien y agradecidos también dimos una rueda de prensa después del proceso donde estuvieron presentes muchos comunicadores y dijimos qué pasó nosotros intentamos decir qué pasó pero lo puedo volver a refrescar en este momento nosotros digo que nos sentimos bien porque yo asumí mi responsabilidad el caso de muchísimos otros amigos y aquí tengo eh a a dos o a tres que yo pienso que votaron por mí eh que se sienten bien porque lo hicieron sí claro entonces cuando digo que asumí mi responsabilidad mi responsabilidad era yo presentarme yo decirle a la ciudadanía qué nosotros íbamos a hacer desde la alcaldía la responsabilidad de la gente era elegirnos no sucedió así bueno sucedió algún fenómeno político en el caso específico de la posposición de las elecciones nosotros no teníamos eh ninguna eh estábamos seguros de que íbamos a ganar las elecciones febrero después pasó lo que pasó que las elecciones fueron suspendidas se produjeron eh varios hechos como el caso de los acontecimientos en la plaza de la bandera la ciudadanía decidió eh ir en contra del gobierno y de los candidatos del gobierno eh y en ese sentido bueno pues eligieron una fuerza política que la que se veía eh en ese momento era el PRM y entonces qué pasó nosotros representamos la clase media la clase media baja y no fueron a votar una gran parte de ellos que hoy eh se lamentan el hecho de que nosotros no ganáramos las elecciones pero no asumieron la responsabilidad de ir a votar y por eso yo digo tenemos que ir a votar para después no tener que lamentarnos en el caso específico de la persona que ganó bueno pues nosotros hemos dicho que lo que le aburamos es éxito y que estamos a la disposición ya le pusimos nuestro programa de gobierno a la disposición porque al final lo que importa es votar exacto no importa que las ejecutar o que la haga Berto Núñez lo importante que se haga y me he puesto a la disposición de él y no solamente de que publica por un tema de demagogia lo he hecho a nivel particular también le dije mira y en este tema te puedo ayudar que al ayuntamiento no le va a costar recursos al ayuntamiento no le va a costar eso si tú quieres después de las elecciones naturalmente nosotros siempre vamos a estar promoviendo y diciendo lo que nosotros entendemos que puede estar bien o las soluciones que nosotros podamos tener pero también estaremos criticando las actuaciones que no sean correctas frente a este municipio de Bonao porque una cosa es que me hayan elegido y otra cosa es que yo cambie mi sentimiento hacia mi pueblo hacia Bonao que lo mantengo igualito yo sigo siendo una persona agradecida de como yo me encuentro en el municipio de Bonao y es mi responsabilidad particular y mi responsabilidad personal siempre estar aportando a favor de los mejores intereses de este municipio justo dos meses de que llegó el nuevo alcalde Berto Núñez en 60 días en dos meses si usted pudiera más o menos hacer una decir que se yo si hay algún fallo que que ha visto en los primeros dos meses de Berto Núñez o sea una proyección que usted vea más o menos aunque todavía es temprano por lo que él dijo que encontró pero en 60 días lo que usted ha visto él asumió una situación muy compleja eso nosotros lo habíamos dicho no solamente la situación de la alcaldía sino además el hecho de la situación mundial el hecho del COVID yo pienso que pudo haber hecho más mucho más porque llegaron sin planes esa es la realidad el PRM es un partido que no tiene una planificación que yo no quisiera equivocarme pero que a veces se traga a los funcionarios porque como bien siempre ha dicho el ingeniero secundino Jiménez que estuvo participando con nosotros quieren llegar a una posición para resolverle los problemas a los compañeritos y no se trata de eso y ojalá y no suceda eso y esto no usted cree que llegó sin un plan estratégico llegaron sin un plan que lo están ejecutando a la carrera y eso te lo pueden decir los regidores ya porque ya tú tienes regidores de todos los partidos que están participando con él entonces cuando tú no tienes una planificación que tú tienes eso entonces comienza a improvisar yo espero que eso no pase tú puedes ya vemos una ya tenemos algunos casos positivos la ciudad está mucho más limpia eso tú no lo puedes negar ya nosotros tenemos una ciudad que comenzó a cambiar y esperamos que eso siga así eso continúe en ese sentido entonces ya no se trata solo de limpiar la ciudad porque siempre hemos dicho que es muy importante y para eso están los alcaldes la higienización y la limpieza pero los síndicos nada más no están para eso los alcaldes nada más no están para eso entonces hay muchas otras cosas recientemente yo estuve participando invitado por el colegio dominicano de ingenieros arquitectos de agrimensobre el CODIA y estaba participando el ingeniero Badía que estuvo invitado el alcalde municipal él no pudo participar fue en un seminario virtual muy bueno sí lamenté no participar que me invitaron muy bien y entonces él envió al ingeniero Badía y yo le decía de que el ayuntamiento desde la alcaldía porque el tema que a nosotros nos correspondió fue precisamente qué va a pasar a nivel de la economía sobre todo en el sector de la construcción que es un sector que nosotros participamos y que manejamos y que tenemos algunas experiencias entonces yo le decía que el ayuntamiento como bien lo dijimos en la campaña es un ente creador de empleo y no creador de empleo nombrando gente en el ayuntamiento no como usted ya no 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 hemos dicho que si van a respetar la ley y comienza porque ya por ejemplo yo te puedo decir que los contened ya que se abrió de brisa del yuna deberían de estarse construyendo y que se tiene un presupuesto para eso y tú dices bueno yo creo que hay que dar a comer a los compañeritos si usted llegaba a poner a los compañeritos a comer lo que andaba con usted en el mano a mano cogiendo brazos boceando Wellington no hay que darle una cosita a los compañeritos no hay que sacarle lo de ellos una parte iba a estar participando tú iba a tener un estado de dirección que debe tener en el ayuntamiento que son los empleados y podía crear brigada y como usted dice en algunos casos darle comida a los compañeritos recogiendo la basura pero eso tiene pero eso tiene un límite eso tiene un límite tú tienes un límite que dice bueno mi presupuesto me alcanza para esto para yo poner a los compañeritos a que me hagan esta labor que es la labor que ellos pueden ejecutar pero nosotros deberíamos ya estar activando en la parte de la construcción porque tú dices bueno yo encontré tal cosa si pero usted tiene un presupuesto que le llega todos los meses usted tiene que decir bueno yo encontré tantas de deudas yo la voy a y lo alabo y qué bueno y qué bueno y lo están haciendo bien entonces eso yo lo alabo pero pueden hacer más ya ellos tienen que estar haciendo alguna la funería la están terminando la continuidad del pasado alcalde eso es positivo eso es importante y yo espero y pienso que lo harán y espero que lo hagan o sea pienso que tienen las herramientas lo que te quiero decir es que ellos reciben su presupuesto todos los meses entonces ya tienen que enfocarse en otra cosa que no sea priorizar el recogido de la basura finalmente por mi parte porque ya estamos casi terminando la entrevista se quisiera ver tiene una inquietud hay una pregunta que nos hicieron hace ratito sale un poquito del contexto del tema pero no llamaron la vía está buena la vía de comunicación está buena y es bueno que no pregunte porque no quiere que no manejamos eso y si quieren preguntar hay que preguntar en esta parte porque llamaron y que hacen la pregunta ¿cuándo vas a abrir el cine? no esa es la que tengo yo en la fase 4 estamos en las 2 todavía todavía estamos en las 2 la gente no se quiere estar bien para pasar a las 3 que qué opina usted si está y si estaría de acuerdo con la entrega del 30% de la AFP ah pues mire Israel pues usted ahí ya me quitó le quité la pregunta íbamos en esa sintonía porque es una llamada que hizo un oyente entonces ¿cuál es su opinión con relación al 30% de las AFP y si usted estaría de acuerdo con eso? porque el ingeniero fue diputado él ha visto los debates que se han dado y yo iba en esa tónica en esa misma pregunta que bueno que usted sintonizó y el amigo si mira más que la entrega del 30% una amiga más que la entrega del 30% debe de irse a la modificación de la ley la modificación de la ley ya esa ley fue creada en el año 2001 la realidad era una y fue puesta en marcha en el 2003 o sea que la realidad era una a la realidad que nosotros estamos viviendo en este momento entonces yo entiendo porque no solamente se trata de que pueden recibir los trabajadores en esta situación sino que también tenemos que revisar el aspecto de lo que tiene que ver con la salud el aspecto de lo que tiene que ver con esos fondos que lo manejan que lo maneja un grupo muy poderoso que son los bancos que representan parte de lo que tiene que ver la estabilidad económica nosotros y el ingeniero Gando por ejemplo tiene un plan en el cual yo estoy de acuerdo que él dice bueno si no le si no le facilitan lo del 30% que le que le que le adelanten tres meses que le adelanten seis meses que se llegue a un acuerdo pero que la gente reciba algo de esos fondos que yo estoy de acuerdo que tú puedes decir bueno vamos a paralizar el crecimiento de estos fondos por los próximos seis meses y vamos a entregarse a los trabajadores yo no sé si ese número te da 30% posiblemente te dé 20 te dé 15 pero que los trabajadores en esta situación reciban y que bien lo pueden hacer entonces tú dices bueno entregamos X cantidad de millones se lo dimos y ese es un adelanto a lo que le correspondería ya sea por muerte ya sea por suspensión cuando lo vayan a tener pero yo la tú dices pero usted habla de modificar pero yo le pregunto a usted en el caso de que bueno ya pasó en dos lecturas ya se aprobó en la cámara baja y va al senado ahí no va a pasar yo eso dije en el programa pero pongo usted en el hipotético caso que lleguen a la discusión usted habló de modificar o sea pudiera el senado aprobar el 30% cuando la esencia de la ley cuando se promulgó esa ley fue un fondo de pensión que tú tienes un fondo para cuando tú tienes 65 años y 360 cuotas que son 30 años cotizando que te den unos chelitos que sean para comprar acetaminos si lo que pasa es que la propuesta es demagógica claro no es real pero la propuesta es demagógica y puede ser porque recuérdate que si lo aprueba el congreso inmediatamente te está modificando la ley o sea que no importa ellos lo pueden hacer tienen la autoridad para hacerlo porque de eso se trata esa legislación entonces inmediatamente te modifica entonces ya la ley en ese sentido pero yo entiendo de que la modificación de la ley ya tiene que ser más profundo que naturalmente no hay tiempo no hay tiempo por lo menos antes de las elecciones en este periodo legislativo ellos concluyen el 16 de agosto y pueden seguir trabajando en eso yo no creo que la ley pase pero si tenemos equivocarnos a una modificación de esa ley pero una modificación profunda donde participen todos los sectores comenzando por el sector más activo y que es el dueño de esos recursos que es el sector de los obreros el sector de los trabajadores y que tienen naturalmente sus centrales sindicales que son los que tienen que representarlo en ese sentido y que participemos todos en eso ahora yo entiendo que los trabajadores en esta situación deben recibir parte de esos beneficios como un adelanto pero no hay 30% como un adelanto no 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 es que tú no puedes poner en riesgo la estabilidad económica del país y tú no puedes estar en un tema demagógico en ese sentido tú sí puedes decir bueno lo que nosotros podemos hacer hasta esto y tener un punto y vamos bueno vamos a ofrecer que los intereses que nosotros vamos a devengar que estos recursos van a pasar el próximo año nosotros lo vamos a dar ahora y lo vamos a recuperar durante un año que tú bien pudieras hacerlo a través de un FIDEICOMISO que es el planteamiento que hace el ingeniero Gando con relación a esos recursos que también y tú puedes probablemente el pueblo pueda recibir o los trabajadores puedan recibir si no la cantidad del 30% una cantidad similar esos son unos cálculos que lo pueden hacer la misma gente que maneja esos fondos que es el sistema financiero dominicano y que entonces tú puedes decir bueno por el 30% a mí me van a tocar 200 mil pesos o me van a tocar 100 mil pesos bueno por si me tocan 80 que me adelanto en los próximos dos años y lo va a manejar este FIDEICOMISO y que nosotros en vez de la rentabilidad que esos recursos están teniendo del 100% tú lo pones que el 50% te va a generar para eso o el 80% y que solamente te siga generando el 20% de los intereses que eso genera mensualmente pero que el sistema siga funcionando porque un país que no tenga unos ahorros un país que no tenga un sistema financiero estable entonces es un país que va a la quiebra y nosotros no podemos entrar en la devaluña permanente nos llaman nos llaman y es un comentario que yo he escuchado ya en otras ocasiones y hay gente que lo comentan casi siempre pero nos llaman y nos dicen no hacen este mismo comentario que dicen que el gobierno utiliza ese dinero para política que usted cree de eso indiscutiblemente que el gobierno utiliza muchos recursos para política incluso se habló de muchos recursos se habla de que por ejemplo ellos mismos han dicho de 40 mil millones que le cogieron prestado al fondo de pensiones a través de diferentes instituciones de hacienda pero también cogieron 12 mil millones de pesos del idoprim que es lo que tiene que ver con la ARL lo que es la ARL que es un fondo riesgo laboral si 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 los riesgos laborales tiene en su trabajo un accidente o fuera de su trabajo que le cubre todo si va si está en horas laborales exactamente correcto entonces que funciona muy bien que yo como empresario he tenido dos casos particulares de dos empleados nuestros que ese que ese ese estamento le ha respondido y eso entonces la cosa que funciona tú no la puedes sangrar tú tienes que dejarla ahí porque el idoprim funciona y está ha estado bien manejado entonces tú no puedes coger ese recurso para esa campaña tú tienes que coger ese recurso ahora muchos programas de lo que tiene el gobierno que nosotros entendemos y que bueno que tocamos este tema el programa FASE es un programa que fue bien dirigido en ese sentido porque que esto iba a hacer con todos esos obreros el fase 1 y el fase 2 todos esos empleados que están cerrados que termina precisamente el programa FASE acaba de terminar en junio y sin embargo lo que entran lo que entran a la fase 3 y a la fase 4 ya están fuera de fase pero no es que no van a producir hay otros no es que todavía no entran hay muchas empresas que todavía no entran en el caso de las empresas de diversión no entran y están en el programa FASE que va a pasar con eso que va a pasar con ellos ahora entonces el gobierno tiene que definir eso y yo espero que que lo define en los próximos días que va a ser o abrimos y hablábamos el caso ahorita del caso del cine el cine bueno es una empresa que se acogió al programa FASE donde los empleados están en ese programa pero ya terminaron entonces el programa dice que va a abrir en agosto y quien va a cubrir los recursos quien va a cubrir la nómina de esa persona que estarán haciendo en este momento no lo puede hacer la empresa no lo pueden hacer las empresas algunas empresas que tienen una responsabilidad social más allá como es el caso de algunas empresas que nosotros manejamos bueno pues le damos una asistencia a nuestros empleados pero sin embargo muchísimas empresas no lo pueden hacer no lo pueden hacer porque no lo generan porque no lo producen o porque están quebrados aunque estén abiertos entonces el gobierno tiene que responder a eso y yo espero que en los próximos días el presidente de la república hable de eso que va a pasar con el programa FASE con esas empresas que aún no están trabajando así es bueno pues gracias al ingeniero Wellington Mejía siempre es gratificante siempre ahí tuvimos la respuesta siempre es un placer hablar con el ingeniero Wellington Mejía una persona ducha versada en cualquier tema y para nosotros como programa es un placer que después del proceso municipal viniera al programa a dar unos toquecitos que nunca están de más en política ingeniero un placer este programa Leonel Fernández en la casilla 3 el 5 de julio levántese y vaya a votar Leonel Fernández en la casilla 3 el ingeniero en la segunda vuelta usted va a apoyar al PENCO el ingeniero gando en la casilla 3 y José Filen en la casilla 3 los invito a que vayamos a votar y si usted no quiere votar por ninguno de sus candidatos vaya a votar como quiera que es su deber ciudadano hay que votar póngase su mascarilla para ir al banco para ir al mercado entonces recuerde que ese día es lo mismo usted como quiera está saliendo a la calle vaya a votar que es un deber ciudadano yo estaré votando en mi fila y estaré votando por Ogando y estaré votando y en la segunda vuelta en la segunda vuelta estaremos ahí en la segunda vuelta el día 6 estoy aquí diciendo cambio regresamos Sandy Payano